¡Vamos! ¡Quítos! ¡Vamos, avance! ¡Vamos, todos contra él! ¡Quítos, levanten la mano! ¡Vamos, avance! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga la mano! Créame, comandante, que en lo personal no tengo nada contra usted. Yo podría decir lo mismo. Así que ustedes, de alguna manera, están con nuestra causa. Yo reingresé al ejército a pedido del partido. Tengo un hermano estudiando en Cuba, señor. Y yo pienso dejar el ejército porque esta lucha me parece injusta. Ustedes son dos traidores mentirosos. Sepan que nosotros no torturamos, ni fusilamos, peleamos. ¡Sáquenle las armas y que se vayan! Se alerta al pueblo de la nación sobre la presencia armada en nuestro territorio de un grupo de asesinos extremistas enviado y financiado por el gobierno de la Cuba marxista. Esta banda internacional de criminales ha cobrado siete vidas. Siete jóvenes bolivianos fueron masacrados en nuestro territorio por extranjeros a sueldo del comunismo internacional. Pero nuestras fuerzas avanzan para rodearlos y exterminarlos. Todos los bolivianos tenemos la obligación de luchar contra los invasores. Todo boliviano que haya visto a los asesinos y no lo denuncia a las autoridades comete crimen contra la patria. Todo boliviano que haya visto algo extraño en los caminos, ciudades. Ayuda a los asesinos y se hace culpable de la muerte de sus hermanos. Vamos, apúrate. Espera a que termine. No estoy para esperar. Te dije que esperes a que termine. No te espero nada. Si tienes prisa, pues aguántate. No me jodas más. Marcos. Déjame. Te voy a abrir. Pablo. Sí, comandante. ¿Qué pasa? Problemas con Marcos y Pachungo, sin importancia. Discúlpeme, comandante. La próxima vez le doy la baja. Y los mando pa' La Habana. Antes me fusila, comandante. ¡Ataque! ¡Venchaos! 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 ¿Qué afecto tenían? Gente buena. Gente de entregar. ¡Bolivianos! El que parecía, el que quería hacer cocaína, parecía extranjero. ¡Acento, argentino! No, no era argentino. ¿Qué hay en ese cajón? Es una máquina para armar la fábrica. ¡Saque la tapa! ¡Vamos, Sachi! ¡Vamos! ¡Tenga cuidado con lo que dicen! ¡Usted está seriamente comprometido con esa gente! Ellos se lo han de cosenciar verdura. Yo no sé otra cosa. ¡Dámelo al rancho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! El vecino más próximo dice que son traficantes No, son ellos Ya los tenemos Cambio y fuera Debrea está en camino, sin inconvenientes Lo malo es que capturaron a los Ola Guzmán Y allanaron el campamento Mostraron pruebas Así que no quieres hablar, ¿no? Desápala No Vas a hablar ¡Ay, tuca de mierda! ¡Armá! 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 ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Deténganla! ¡Que los decape! Comandante, llegó Debrea Ubíquese Hola ¿Cómo le va Debrea? Junto a Joaquín Yo vení para quedarme a su lado Enseguida hablamos Compañeros Avanzaremos de la siguiente manera Miguel será responsable de la vanguardia Joaquín se quedará con la retaguardia Yo Seguiré en el centro La distancia entre grupos Será de seis horas Continuaremos con la ocupación de poblados Concientizando al campesinado para que se sume a la lucha armada Atacar Cuando se pueda objetivos selectivos Y en caso de peligro inminente Reagruparse en el centro ¿Alguna pregunta? Bien Vayan a descansar hasta la hora de partida La radio no funciona Aquí en la selva es imposible repararla Pero usted podrá escribir y publicar lo que ha visto Pero yo vení para quedarme a su lado Usted será más útil en la ciudad Manejando la prensa y aumentando los contactos en Europa Comprendo Pero siempre a su lado Amigo Si caigo aquí Yo sigo Se da cuenta Porque vivo o muerto soy la misma cosa En América muchas cosas además de proclamarlas Y escribirlas Hay que hacerlas con las tripas Con el corazón Con la propia vida Y si usted quiere colaborar Tiene la obligación de seguir vivo No me deja libertad de elección Vea Usted puede quedarse si quiere Pero si aprecian algo mi opinión Le repito que lo necesito en la ciudad Usted es por ahora el único contacto que yo tendré con el mundo ¿Le parece poco? De alguna manera usted será para mí Un apoyo ideológico imprescindible Siendo así le agradezco el honor Ciro Venga Él lo acompañará Antes de retirarme quisiera Hablar sobre sus ideales Mis ideales son los que está viendo Con un puñado de hombres Y poniendo el alma y el cuerpo sobre lo que digo Pero su accionar parece haber disgustado a Moscú Ve amigo Para mí la capital de la lucha Contra la miseria y la injusticia social Es el campo de batalla Bon voyage Adiós comandante Y avancen siempre por la selva ¿Qué le parece de Bré, comandante? No sé Presiento que algún día puede llegar A no estar de acuerdo con mi forma de ser La Paz, Cochabamba y Santa Cruz Siguen lejos de nuestra estrategia Lagunillas, Ramirí y Ñancahuazú Aunque ya son pan comido Inclusionaremos lo mismo Para dar la cara y hacer sentir Nuestra presencia y adoctrinamiento Mi próximo objetivo será Samaipata Allí hay pueblo, remedios y comida Volveremos a vernos, Tania Hasta la victoria siempre, comandante Si seguimos las indicaciones del jet Tardaremos mucho salir de la selva Según el mapa, lo más cerca es mucho Pampa Es imposible seguir por la selva hasta Santa Cruz Vamos camino a Yacunday Sacamos a Camilo ¡Ale, ale, Bonamí! ¡Vamos! Es muy peligroso salir de la selva ¡Vamos! ¡Alto! ¡No disparen! ¡Lo quiero vivo! ¡Davante las manos! ¡Vamos! ¡Vos eres de Bray! ¡Nombre y nacionalidad! Ciro Bustos Argentino ¡Cambiná, gringo de mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Tuma no ha muerto, porque quien cae por salvar al pueblo, de sus heridas y de su muerte nace, aunque lo cubran siglos de silencio. ¿Cómo decirte, Tuma, que en nuestra obra siempre estarás vivo, porque no hay forma de matar a tiros, ni de olvidar en miserables tumbas esa altura titán de lo que fuimos? ¡Ah! 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 Esto será vengado. ¡Ah! 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 No, 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 no. Yo nunca dudo de mis compañeros. Aguera sin novedad, comandante. Aguera sin novedad, comandante. Bien, vuelvan a sus puestos. ¡Ah! ¡Ah! Paco Feredo, atrás. ¡Vamos! ¡Todos quietos! ¡Contra la policía! ¡Vamos! ¡Agárrenlo ahí! ¡Tirad al piso el arma! ¡Vamos! ¡Métanlo! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Vamos, vamos! ¡Saquen las armas! ¡Agárrenlo! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido con las armas! ¡Alto mierda! ¡Alto mierda! ¡Alto mierda! ¡No, no, nunca! ¡Rápido! ¡Mira vuelta! ¡Mira vuelta! ¡Mira vuelta, carajo! ¡Alte, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Que nadie se mueva! ¡Porque los quemamos vivos, carajo! ¡Los quemamos vivos! ¡Los quemamos vivos! ¡Gracias!- ¡Vamos! ¡Apúrenlo! ¡Apúrenlo! ¡Oh, no, no! ¡Señor! ¡Señor! Señor Presidente, ¿tendrá el ejército boliviano la cooperación del gobierno militar argentino? El ejército boliviano no compartirá con ninguna fuerza extranjera el honor de destruir al enemigo. Pero el general Stroessner en el Paraguay y el general Honganía en la Argentina han cerrado las fronteras con nuestro territorio para evitar la fuga de estos criminales. El grupo de extranjeros, asesinos y ladrones ya ha sido cercado por nuestras fuerzas y en horas más, será aniquilado. ¿Cuento con su autorización para dar a conocer esta información? Por supuesto. Muchas gracias, señor Presidente. Señor Orato Rojas, vengo a ver a don Joaquín. Pase. Ahí viene. ¿Confíamos en él? No nos queda otra posibilidad. Buenos. ¿Cómo le va? Bueno, ya sabe cómo es la cosa. Alcanza al comandante y le dice, fines de agosto, vado del yeso. El 31. Ni un día más ni un día menos. Le dice que lo vamos a esperar ahí. ¿Está claro? Tome, comandante, le dará más. Rojas es un amigo. ¿Verdad, Rojas? No estaría aquí si no lo fuera, ¿no? Ni nos hubiera seguido tanto tiempo. Yo cumpliré. Conozco el camino. Parece buena persona, ¿no? Usted no saldrá de esta zona hasta que no se solucionen todos los problemas. Tendré que seguirlos hasta el vado del yeso. Si dijo la verdad, Dios y la patria premiarán sus servicios. Y si nos traiciona, ya sabe, no habrá perdón. Acompáñelo. Pero, escuche, capitán. Escuche. Estará más seguro entre nosotros. Suscríbete. Pero,gelazán, dos pies. No lo vea el comandante. El chéstero ha llegado. ¿Cómo tienes esos pies? Esto no es nada. No tiene importancia. Podrías quedarte por aquí. Con ropa de campesina no te van a reconocer. Quédate tranquilo. Sé muy bien que no estoy en la universidad. Pero esto de pelear... ¿Qué me vas a decir? Esto de pelear no es cosa de mujeres. Entré en esta lucha con el Che. Y voy a salir de aquí con él. Cómo sea y cuándo sea. Lo que nos espera es más duro, Tania. Mis balas producen el mismo efecto que las tuyas. Voy a echar un vistazo. Vaya. Con cuidado. Con cuidado. Tiramos, capitán. ¡Cállese, carajo! ¡Fuego! 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 ¡Viva la revolución! ¡Carajo! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Mierda! A este déjenlo. Lo voy a interrogar. Llévenlo. ¡Alto! ¡Llástima! ¡Tanta belleza! Comando de operaciones, mi capitán. Aquí vado de liés. Operativo terminado. Dieciséis guerrilleros muertos y un herido. Fuerzas propias. Un muerto y dos heridos. Cambio. Permiso, señor presidente. ¿Qué dice Anaya? El foco guerrillero ya ha sido aniquilado. El que queda opera en una zona muy reducida, pero está acercado. Su fina es cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Digamos, hora, señor presidente. Tenemos información del último enfrentamiento con el grupo sedicioso. El único sobreviviente ha sido José Carrillo, alias Paco, quien ha suministrado los informes para capturar al resto de la guerrilla. Comandada por un hombre enfermo y debilitado. Por orden expresa de su excelencia, el señor presidente de la nación, la fallecida Tania ha recibido cristiana sepultura. Otro paquete de mentiras. Miguel tendrá que adelantarse hasta la higuera, mientras yo sigo hacia la quebrada del yuro para encontrarme con Joaquín. Nos quieren parar con palabras. Puerta por puerta, sin violencia, sin asustar a nadie. ¡Pablito, aquí! Buenas, don. Buenas. ¿Ha pasado el ejército por aquí? No, señor. ¿Han pasado soldados por aquí? Bueno, salgan, no tengan miedo. Vengan con nosotros, no teman, vamos. Bueno, a ver, ¿quién sabe leer? Levante las manos. Que hay unos pesitos por ahora. Después va a haber más. Tomen. Buenas, doña. ¿Estamos cerca de las higueras? No, no hay niña. No hay niña niña. Mariceto, pregúntale si estamos cerca de las higueras. Dice que sí. Que estamos cerquita nomás. Pasando una loma. ¿Y Pucará y Hawái? ¿Y Pucará y Hawái? ¿Y Hawái? ¿Y Hawái? Pucará y Aztaca. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá en Hawái y Aztaca? Dice que el pueblo de Pucará está pasando el de Yahweh. Tome, doña. Volveremos más tarde por algunos quesillos. Gracias. ¡Higueras! Compañeros bolivianos.